Hay mucha gente que llega incluso de otros departamentos porque esta es la tierra de las oportunidades como la han llamado. De los 11 millones que tenemos son 8 millones restantes de bolivianos y de ellos muchos, muchos llegan hasta Santa Cruz justamente para buscar nuevas oportunidades porque es una tierra líder, líder en producción, líder en construcción, líder en crecimiento. Te comento que el INE tiene los cálculos y casi muy poca vez fallan, que dentro de 10 años aproximadamente la ciudad de Santa Cruz de la Sierra habrá superado los 4 millones y medio de habitantes. Estamos hablando de cerca de la mitad de la población nacional. Es un magnetismo tremendo y no solamente de los hermanos del interior sino del exterior. Lo que decía cabalmente, él se ha vuelto una urbe cosmopolita. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A nuestro amigo probablemente no mucho porque está muy divertido y es el prototipo de nuestro cambita. ¿Cómo no quisiera yo que nuestras nuevas camadas y nuestras nuevas generaciones, en vez de estar colgados todo el día con sus tablets y sus celulares, de vez en cuando recuerden que se jugaba con eso. Y a veces un simple regalito elaborado de manera artesanal valía mucho más que las exigencias que el modernismo nos conlleva. O sea, nos da muchas satisfacciones, nos da más comodidad y todo, ¿no? Lo que es el cemento, el hormigón armado y todo, la economía, la macroeconomía. Pero creo que hay algo que no debe olvidar el cruceño y el boliviano para sentirnos de verdad hermanados. El respeto por la identidad cultural, las raíces, eso nos hace diversos y nos hace ricos como país. Y lastimosamente la tecnología tiene sus ventajas, ¿verdad? Definitivamente las tiene y si uno la sabe utilizar bien, pues usa las ventajas. Pero cuando uno sabe utilizar bien la tecnología es donde las desventajas brotan, emanan prácticamente sin control. Y ahí cuando hablábamos antes del programa, ¿verdad? De cómo incluso en las formas de hablar, en asumir algunas cosas que no son nuestras, pero que terminan quedándose acá. Que de repente los jóvenes están pensando más en copiar lo que está llegando de afuera y lo que ven prácticamente todo el día en el celular, en la tablet. Y se van olvidando de eso. Exactamente. Esa es mi labor, este, mi fingido, amigo. No olvides tu nombre. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Es Víctor Hugo Paola. Ya, pa' la vista. Te lo presento. A mí no se le dio honor, ¿no? Paola. Es un gusto para mí conocerla. Esos bojasos realmente que tiene, realmente. Dígame, no, increíble, mire, carácter. Es que yo hace rato le dije, le voy a lanzar un verso. Le dije, no, niña, niña, sé. Claro, claro. Le voy a lanzar un verso. A ver, lánceme ahorita, amigo. No, no, pero el camarillo no puede pasar por eso. Entonces, la estrofa dice, ¿no? Un saludo muy especial para la paz, que es ciudad maravilla. Pero así también como las cruceñas, las paseñas son aguilillas. ¡Nieee! Explicarle qué significa ser aguilillo. Bueno, aguilillo. Una cosa no va a quedar tan bien, digamos, si no viene la explicación previa. Coquetas. Coquetas. ¿Me entienden? Audaces. ¿Entienden? Ustedes, digamos, que está pasando por ahí, y le lanzo una guiñada de ojos ya, pues, para que, digamos, ya le insisto, pucha, que esta es la más linda. No, pues, con esos ojos, Guapuru tiene una linda mirada. Cachete, cuña de peón, con un poco de despeinada. No, es una broma, ¿no? O qué sé yo. Le lanzaron piropo como diciéndole, hmm, si yo fuera el charque y usted fuera el arroz, imagínese el majao que haríamos los dos. No. No, pues, ya no. Madre santa, no, ahí está, ahí está. Vaya, ahí está. No, muy bien. ¿Aprobaste, querido Camarillo? No, pero sí. Yo le decía algunas cosas a tono de desafío sobre Paola, pero ahí está. Le decía... Ah, no, y es bien bonita lo que decís. Yo, por ejemplo, soy soltero, la que sabe es mi mujer. ¡Nieee! No, 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 no. Tengo cuatro hijos bellos, cuatro hijos, y les enseño a declamarles más un saludo muy especial para ellos. Por si acaso, yo soy una esposa, una veniana, que de todo corazón le agradezco por ser mi compañera. Y cada 23, o cada, mejor dicho, que llega a septiembre, ella sabe que tengo que ir a diferentes medios para poder proyectar lo que ustedes cabalmente estaban diciendo. El preservar nuestras costumbres, el decir viva Santa Cruz por los cuatro puntos cardinales. En el día de las tradiciones, por ejemplo, hay día de las tradiciones aquí en Santa Cruz, en diferentes pueblos, por ejemplo, donde uno va y expresa su sentimiento hacia su pueblo a través de la poesía, a través de su querencia, los juegos populares, la carrera del bolsado. Está, por ejemplo, la tinaja competo, el palo de encebaos, el juego de anillos, la carrera de a caballo. O sea, son tantos juegos. Está también el... Bueno, son una infinidad de juegos que hacen que la juventud, o las personas que se dedican a esto, hacen que muchas veces nosotros, la juventud, llegarle y que se quede la costumbre en ese juego. Nosotros hacemos. Y yo parto de ese principio que, como país que somos un país tanto, de tanta historia, de tanta cultura, tenemos que, primero que nada, de donde nacimos, tenemos que sentirnos orgullosos, practicar y saber más su historia, su cultura, de por qué estamos en esta tierra. Así es, no, definitivamente. Para poder exportarla también.